Entre las cielrosas y las sobrenosis andas siempre viejas Con tu sucia camisa y el lugar de sonrisa es una especie de cueca ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hacía apenas dos años Cuando eras la princesa en la boca de presa Cuando te piensas aún esa forma de hacerme daño ¡Eh! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Visca de otro perro que te la rere gaat ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, digo si hay conmigo que levando entre tu y un silencio, y siempre lo voy a la pierna ¡Ay, que ella solo sale para decirme padec, porque que mi padecuele está duro! Ya no te tengo miedo, nena Pero no puedo seguir en tu viaje Cuántas veces hubiera Dando la vida entera Porque tú me pidieras Llevarte el equipo a que damos lleno Ahora Buscarte otro perro Que te ladre princesa Buscarte otro perro Que te ladre princesa Ayuda, mi amor Pero cambia mucho Tú te sembraste en todas Hasta el de la boca Hasta que te va pa' tú Como no ibas a ver Envuelta en una muerte Con azar y con barbas Busa danza Sigue con tu movil la reina Pero no mentiras Que me pase la vida Pagando negría alza Vamos Jerry, vamos Pagando negría alza Buscarte otro perro Que te ladre princesa Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Buscarte otro perro